Canal Puebla.com Libra, mi Libriano. Ya andábamos así como que librando las batallas mentales, físicas, la balanza. Ya te estabas volviendo más objetivo y eso me encanta. Ya estábamos haciendo ejercicio, ejercicio, estar con la naturaleza. Nada más que no bajes, no bajes la guardia. A seguirle echando ganas en cuestiones de la salud. Vienen cambios y cosas. Tienes que mover todo tu entorno, mueve todos los muebles. Tiene que haber un equilibrio y deja de estar así como que pensando en una sola cosa porque si no, no se te logra. Te voy a viajes cortos y mudanzas. Libra.